Hoy tenemos la suerte de contar con amables invitados que nos están esperando desde hace ya unos minutos, también nuestro invitado de Santa Cruz de la Sierra, le agradezco por la espera. Vamos a comenzar con nuestros dos primeros invitados acá, son dos chicos a los cuales hemos contactado a través de las redes sociales, hemos visto en nuestra página de Facebook el compartir de algunos de sus videos, del último video si no me equivoco. Y es interesante porque no siempre uno puede encontrar propuestas lindas, bien producidas, con una propuesta propia en el ámbito del hip hop. Ellos llegaron directamente al estudio, no dudaron un minuto en aceptar la entrevista y se encuentran acá para darnos detalles del trabajo que vienen realizando. Quiero dar las gracias, Raiza de Invenida. Gracias, muchas gracias y gracias por la invitación y por el ambiente, la buena vibra y también por las personas que están viendo para enterarse de todo lo que estamos haciendo Nando y yo. Te agradezco muy bien. Bienvenido Luis, gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Muy agradecido la verdad, me siento contento. Cuando ayer me habló yo era de, ¿qué ha pasado? Lo primero que dijo fue, lo voy a preguntar a mi novia, así que hay cierto respeto en temas de los tiempos en la pareja, eso me parece importante. Es por el trabajo más que todo, entonces hay que sacar el tiempo, pero obviamente bien recibida si es para expresar algo que tenga que ver con nuestra música. Genial, a ver, cuénteme desde cuándo comienzan. Bueno, este año comenzamos a hacer música juntos, en febrero. Fue todo casualidad, no fue nada planeado. Justo yo salí un día con un amigo que le hace beats, le hace las instrumentales, y me dice, bro, te pasaré esta beat, utilízala. Y me pasó justo hace rato, mientras yo estaba con él, y yo estaba hablando con ella por WhatsApp, y le digo, mira, me ha pasado a esta beat, ¿qué te parece? Y le mandé y me dijo, oh, me gusta, y puedo escribirme. Claro, escribí, y escribió. Y sobre ello han escrito la canción de él. Sí, la primera. Sí, y en ello, ella ya había escrito, yo después de que me había despido con mi amigo, llegué a mi casa y me dijo, tengo algo escrito, yo, a ver, mándamelo. Cuando me lo mandé, yo no me lo creía, yo era de... Escribías. No, o sea, sí escribía, pero con lo que había escrito en ese beat, ya era, me había reventado, y les he escuchado a algunos amigos más que son del ámbito del rap, y eran de, wow, y se volvieron locos, igual, ¿de cuándo lo van a grabar? Y demás, y tuvimos problemas para grabar. Y la verdad, yo tenía miedo, sí, de grabar, porque ha sido la primera vez que iba a grabar una canción. Pero ya antes habías escrito algo. Sí, pero era muy para mí, era algo bien personal, digamos, no de mis cuadernitos, pero después ya él me dijo, grabaremos, entonces, sí, ¿por qué no? O sea, hay que intentar, y a pesar de que he tenido mucho miedo, creo que ha salido bien, ¿no? La primera canción. Sí. Y ha empezado a gustar a las personas, y ya después, ya casi parecido, sacamos la segunda, así de casualidad, y al final ya la tercera decidimos producirlo un poco más, el video que viste, y ya, bueno, sí están saliendo las canciones poco a poco, justamente. Hace rato estábamos haciendo igual el cuarto tema. ¿Ya estábamos el cuarto tema? Sí. Justo antes de venir acá ya terminamos de escribir, ya terminamos de grabar el cuarto tema. Nos hemos interrumpido de alguna manera. Para la escritura. Cuando escuchas un tema, digamos, una pista, no sé cómo le dices. Instrumentario. Yo le digo pista, pero tienen otros nombres, creo que internamente, ¿no? ¿En qué te inspiras para escribir? ¿Sobre qué temas dialogan, digamos? La mayoría de las canciones, la verdad es que nacen, ¿no? O sea, de uno, ¿no? Surge en ese momento. Sí, obviamente hay personas que se sientan y dicen, ya escribamos de, no sé, de los colores, o sea, o de la comida, ¿no? Pero en ese momento yo creo que a mí lo que me inspira es justamente la instrumental, que tiene un ritmo específico y me hace sentir algo al respecto, ¿no? Puede ser de amor, puede ser de desamor, de traición, de la muerte, no sé. Y en ese momento absorbes mi instrumental y te nace la letra. Bueno, a mí me pasa así, no sé cómo a ti te dice. Claro, ella me da, ya ella ha escrito esto, me dice, y yo lo escucho. Y ella tarda unos cinco minutos en escribir, escriba fast. Y yo también, cuando escribo con amigos, nos sentamos y mientras ellos están terminando su parte, yo ya estoy grabando, terminando de hacer el coro y masterizando mientras ellos siguen escribiendo. Pero fíjate que no es una actividad individual, es una actividad que tienes que compartir con la otra persona, porque además ustedes cantan juntos, ¿no? Exacto. Es algo extraño, porque yo igual he estado viendo eso en dúos, que es como que ya, a ver, ¿qué escribimos? Ya nos sentamos juntos, ¿no? Pero en cambio nuestra situación es distinta. Yo escribo en mi casa, él escribe en su casa, y luego ya lo juntamos todo, y hoy justamente cuando vamos a grabar ya, esto deberías cambiarle, esto le apoyamos, esto, esto. Pero sí lo hacemos individualmente, creo incluso como debería ser una relación, supongo, ¿no? Cada uno tiene su vida, su espacio y su forma de escribir. Y ya después lo juntas, ¿no? Y haces algo bonito. Alguna vez hemos intentado escribir juntos y no, nos fue muy bien, no hemos avanzado mucho. No funciona muy bien. Exacto. Es que la presencia del otro de alguna forma afecta... Te cohibe, ¿no? Afecta a tu creatividad, digamos, ¿no? Y yo cuando ella me manda los temas, yo tardo más o menos unas tres semanas en escribir mi parte. Pero es que escribo una parte, escribo otra, escribo otra, escribo otra, escribo otra, y entonces de ahí ya voy viendo. Y muchas veces lo que más me confunde es la temática, porque está hablando de una cosa de este lado, y de la nada viene con este lado, y viene con este lado, y yo soy de... Entonces, como ella es más que todo la parte de los coros y la más fuerte, y yo soy, digamos, la parte del rap donde va a entrar el mensaje, entonces sí o sí tengo que direccionar lo que voy a decir. Claro, y así se distribuye inclusive en la misma grabación. ¿Cómo llegan de ahí a la propuesta visual? ¿Cómo lo deciden? También lo hacemos, entre los dos vemos, podría ser esto, podría venir esto, sí, también aquí, o sea, hacemos un guión entre los dos para poder sacar... Sí, la verdad, algo del, o sea, el primer video que sacamos, justamente el que está en la pantalla, ha sido muy complicado para mí, porque yo soy anticámaras, y me siento muy incómoda con las cámaras, no me gustan tanto, entonces él me dijo, ya, tenemos que hacer un video, o sea, no nos vamos a quedar siempre en letra, ¿verdad?, entonces lo sacamos. Y bueno, decidimos agarrar un cuarto, tomar dos cámaras, pero la que nadie sabe de ese video es que teníamos dos cámaras, solamente tiene una, porque la memoria de la otra cámara se perdió, entonces no tenemos la cámara de movimiento. El contraplano. Exacto, no teníamos, y yo le dije, estaba triste, le dije, no, no va a salir, me dijo, no, déjamelo a mí, porque él se encarga del audiovisual, con 3C Pro, justamente con la productora que él tiene, él se encarga de los videos. Es la productora la que comparte. Exacto, porque esta productora, digamos, además, antes de producirme a mí y a él, tiene también muchos, muchos artistas dentro, ¿no? ¿Y ustedes como dúo tienen un nombre? Es Nando y Bel. Sí, sí, no hay de perderse, creo que a mí me gusta mucho que me digan Bel, entonces con eso quedó, y el Nando, Nando y Bel, 3C Producción, listo. Ok, ok, qué bien. Es interesante lo que me cuentan, en la medida en que nace, como que queremos hacer y queremos, digamos, mostrarle al mundo lo que podemos hacer, pero mi pregunta es, ¿tienen ustedes referencias anteriores? ¿Habían escuchado antes a otros jijoperos, a otros raperos, un poco, que los podía guiar o les podía decir cómo enfrentarse a las diferentes etapas? Bueno, antes de estar con Bel, ahora estamos en relación dos años, antes de ello yo ya hacía rap, y hago rap ya casi como unos nueve años, y he ido en una evolución constante, ya que en todos esos nueve años nunca he frenado, pase lo que pase, no he frenado y he seguido, seguido. Sigue está haciendo. Claro, y he llegado a un nivel, a un punto en el cual me siento cómodo con lo que hago, pero siento que puedo hacer muchas cosas mejores. En Helio nos conocimos, y yo le mostraba mi música, y a ella le gustaba la música, pero todo tipo, y yo no era cerrado, como no, y que al principio era... Solo rap, tío. No, que tengo que ser rapero y que solo tengo que escuchar rap, no puedo escuchar reggaetón, no puedo escuchar rock, y no, o sea, a mí me gusta la cumbia, me gusta el rock alternativo, el rock, me gusta la salsa, y bueno, entonces con ella empezamos a hablar, empezamos a mostrar lo que tenemos, ella igual me mostró algunas canciones que había escrito, y pasó un año después de lo que teníamos relación, y recién es que se animó a poder grabar. Decidimos escribir, o sea, la verdad, inspiración de alguien dentro del hip hop, yo no tengo, porque antes de conocerlo él no sabía que existía el hip hop, o sea, sí sabía, pero no lo podía conocer. Conocerca, claro. Exacto, no tenía mi playlist, por decirlo así, después él me presenta, ah, este artista, este artista, escucha, escucha, y ya, bueno, y como a mí me gusta la música en general, y es por eso que dentro de nuestras canciones, no siento yo que haga rap, ¿no? Yo siento que hago música, ¿no? No sé, no sé qué ritmo será, digamos, solo canto y así. No las quematizas en un género, ¿no? Claro, porque incluso de chiste dije, ¿qué pasaría si es que este tema, en vez de ser rap, lo paso cumbia, ¿no? Con la misma letra. Claro, le cambias el género. Y puede seguir transformándose, porque la música es súper amplia y súper linda en todos los sentidos. Qué bien. Entonces, y él es más del rap, ¿no? Así. A partir de ahí, le da la posibilidad de abrirse más a lo que venga, ¿no? De no cerrarse. ¿Cuáles son los proyectos que tienen en mente? ¿Están con el cuarto tema ya en producción? ¿Y qué es lo que creen hacer durante los próximos meses? Bueno, justamente igual hoy día estábamos hablando con nuestro compañero con el que trabajamos. Él estudió cine, se llama Alexander. Con él ya vemos la parte de los videos y demás. Entonces, le estábamos comentando lo que tenemos de idea con el tema que estamos haciendo. En sí tenemos dos temas que están ya, que estamos trabajándolos. Nos está costando, la verdad. Bueno, más nos está costando a mí. Como te dije, yo tardo casi un mes en escribir lo que ella me manda. Buen reto te pone, ¿no? Para un poco seguirle el pie ahí pisado, digamos. Sí. Las veces que yo he grabado con mis amigas, como les digo, nos sentamos y mientras ellos están terminando de escribir, y ya he terminado de escribir, he hecho el coro y estoy grabando. Y ellos siguen escribiendo. En cambio con ella, tres semanas mínimo con las que estoy escribiendo y escribiendo. Pero está bien porque significa que es a lo bueno, ¿no? Yo creo. Porque si fuera a lo rápido, fuera a lo fácil. Claro, le fuese mucho más fácil. Pero es también un reto, porque no estamos hablando de personas separadas o alejadas de amigos, estamos hablando también de pareja. Y debe ser complicado a la hora en la que tú no sientas que va una cosita y que debe ser cambiada, que le digas, no, mira esto, debe ser cambiado. Imagino que ahí deben tener como que esos momentos de trance, ¿no? De reflexión. Pero yo creo que, como él dice, dentro de nuestros proyectos ahora, primero sí queremos sacar un álbum que tenga 13 canciones, como es 13 producciones, 13 canciones. Ya vamos por la cuarta, ya tenemos la quinta en proceso también, cada una es de distintas temáticas. Esperamos que no sean todas románticas, porque hasta ahorita las tres que tenemos son, bueno, la primera habla de desamor, bueno, amor tóxico, la segunda de la muerte, y la tercera habla de una pareja que perdona, ¿no? Que se disculpa. Queremos hacer algo distinto, algo para bailar, no sé, estamos pensando en un funk. Ya, un funk, un hip hop. Que está muy de moda ahorita, ¿no? La fusión está muy de moda ahorita. Y bueno, ¿por qué no? No, intentemos. Pero sí, lo que siempre nos da miedo antes de hacer una canción, y eso es, o sea, yo lo quiero comentar porque es algo bien divertido entre nosotros, es que antes de sacar una canción, de publicar, siempre peleamos muy fuerte. Debe ser. Y no sé por qué, o sea, pasa algo que nos hace pelear, pasa algo que nos hace pelear tanto y lloramos y la, 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 y al final sale la canción. Sale la canción, ok. Bueno, lo bueno de esta entrevista es que no están discutiendo ahora para que salga la canción que vamos a colocar al final, y por supuesto les invitamos a que puedan seguirlo también a través de las redes sociales, en esta oportunidad solo a través de Tres Productos, ¿no? Tres E Productos. Sí, así en Facebook, y en YouTube estamos como Nando y Bel, excelente, muy bien. En YouTube están todos sus videos y a través del Facebook en la página de la productora. Gracias Luis por haber venido. Gracias Nando, gracias Bel. Muchas gracias. Muy bien, me he aprendido los nombres al final. Los dejamos con un fragmentito de uno de los videos que ya pueden ver en las redes sociales de estos dos jóvenes chicos quienes decidieron, pues, seguir adelante en el camino del hip hop paseño. 2019 preliminando eso me produce la paz y bolivia y luego ¡Déjame curarte amor de todo lo que fui! аш sabes que te quiero Déjame mostrarte amor тоже lo querî. eres mi mundo entero Déjame curarte amor de todo lo que fui sabes que te quiero Déjame mostrarte amor todo lo pedî. Déjame mostrarte cariño todo lo que fui, lo que soy, lo que seré por ti De pie dando el frente, jamás retroceder aquí Atento a tus caprichos, si no tengo lo consigo, todo es posible contigo Mira, si al darte algo me equivoqué, discúlpame, yo te sanaré y te daré lo mejor de mí Lucho por ti, contra mí, para hacerte más feliz Corrigiéndome ya que tú quieres lo mejor para ambos Lo malo lo cargo yo, de lo bueno y lo bello se encargan tus besos Exceso de amor, inefable tu ser, inimaginable tu olor, inexplicable mi amor Pero todo, todo y todo es para vos, hermosa, hermosa como una flor Hermosa como la voz de la mejor canción, preciosa, hermosa, muy bella es la sensación de vivir a tu lado Te amo, déjame curarte amor de todo lo que fui, sabes que te quiero Déjame mostrarte amor todo lo que di, eres mi mundo entero Déjame curarte amor de todo lo que fui, sabes que te quiero Déjame mostrarte amor todo lo que di, eres mi mundo entero Déjame mostrarte lo que soy, lo que fui, lo que seré por ti mi amor Déjame cantarte mi perdón de la forma correcta para llegar a tu corazón Enamorada de ti, enamorada de tu voz, no te fuiste ni dijiste adiós Déjame cantarte mi perdón de la forma correcta para llegar a tu corazón Déjame cantarte mi perdón de la forma correcta para llegar a tu corazón Déjame cantarte mi perdón de la forma correcta para llegar a tu corazón